Señor nuestro Dios, vive con nosotros. Tócanos con tu espíritu para que nuestros corazones reciban algo de ti. Permítenos tener gozo, incluso en esta vida de lucha y tentación, encontrar alegría en todas las necesidades que confrontamos, incluso en la agonía de la muerte. Protégenos por medio de tu palabra, que siempre sea luz para nosotros, para que podamos seguirte y hacer tu voluntad. Acompáñanos en todos nuestros caminos. Guía todo con tu mano, hasta que se alcance el destino para toda la humanidad y podamos regocijarnos por encima de todas las pruebas y dificultades, porque al final recibiremos el premio glorioso. Amén.